Hola, esta semana nos corresponde trabajar en ciencias naturales y en nuestra cápsula se tratará de los sentidos. Los sentidos son aquellos que nos permiten percibir todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y justo me pillaron, miren, con una rica manzana que está fragante, rica esta manzana, sabrosa, dulcecita. Y bien, ¿de qué color es? ¿Saben de qué color es? Sí, de color rojo. Su tamaño es pequeñita, ¿verdad? Pero está muy, muy sabrosa. Yo con los sentidos puedo percibir y descubrir las características de lo que está pasando a mi alrededor. Nuestro objetivo de aprendizaje será identificar y descubrir la ubicación y la función de los sentidos. Y desarrollar la habilidad de observar, explorar y experimentar con elementos del entorno. Te dejo con un video donde Camaleón nos cuenta sobre los sentidos. Observa y escucha con mucha atención. ¡Mira a este extraño animal! ¡Qué ojos tan pequeños! ¿Cómo sabe para dónde va? Es un murciélago y para eso está su sentido de la audición. ¡Ah, la audición! Pero, ¿qué es eso? Los sentidos nos permiten percibir todo lo que ocurre a nuestro alrededor y así podemos reaccionar a lo que pasa. ¡Yo veo con mis grandes ojos! El sentido de la visión está en los ojos y a través de él podemos conocer, por ejemplo, el color, la forma, el tamaño y la distancia a la que se encuentra un objeto. ¡Y los míos pueden girar para todos lados! Ahora veamos el sentido de la audición. ¡Está en los oídos! Y nos permite escuchar distintos sonidos. Calcular a qué distancia está un objeto, saber si algo viene o va. ¡Yo tengo muy buen oído! ¡No te escucho! ¡Que tengo muy buen oído! ¡Es una gran cosa! ¿Que viste a mi tía Rosa? El sentido del olfato está en la nariz. Con él percibimos distintos olores, los ricos y también los desagradables. ¡Huele a... un agradable insecto! Y en la lengua está el sentido del gusto, que nos permite percibir los sabores dulces, salados, ácidos y amargos. ¡Este estaba muy delicioso! Y el sentido del tacto, que está en toda la piel, y nos permite percibir si algo está caliente, frío, suave, áspero, duro, blando. ¡Este árbol es muy áspero! Si tú lo dices... Como viste en el video, los sentidos nos permiten percibir todo, todo aquello que ocurre a nuestro alrededor. Los sentidos son cinco. Cada sentido tiene un órgano del cuerpo. El sentido de la vista, su órgano son los ojos. El sentido de la audición, sus órganos son los oídos. Al olfato le corresponde el órgano de la nariz. Al tacto le corresponde toda la piel de nuestro cuerpo y las manos. Y al sentido del gusto, lo tenemos en la lengua. Si observas las imágenes, verás que los niños están utilizando sus sentidos. El niño huele un rico durazno. Lo hace a través del olfato. La niña está sentada sobre una frazada de polar, y puede saber que su frazada es suave, con el tacto, y también como una rica pera y puede reconocer su sabor con el sentido del gusto. A continuación, te contaré sobre cada uno de los sentidos. Comenzamos con la vista, cuyos órganos son sus ojos. Con ellos podemos reconocer el color, la forma, el tamaño y la ubicación de las cosas. Fíjate ahora en el sentido del oído o la audición. Con el oído podemos distinguir los sonidos. Si te tapa los ojos, ¿podrías diferenciar el aullido del perro del canto del gallo? Sí, podrías, porque solo necesitas el sentido de la audición. Ahora veamos el sentido del tacto, que es aquel que nos permite conocer las características que tienen los objetos. Con las manos podemos saber si algo es suave o áspero, o si es caliente o frío. Y también recuerda que el sentido del tacto está en toda nuestra piel. Sigamos con el olfato. Con la nariz podemos distinguir los olores. Estos pueden ser agradables, como el olor a queque, el olor de la fruta, el olor de los perfumes. O también pueden ser desagradables, como el olor a la basura o a la fruta podrida. La parte del cuerpo que nos permite reconocer los sabores es la lengua, que corresponde al sentido del gusto. Y con la lengua podemos saber si el alimento es dulce o salado, ácido o amargo. Bien, ya vimos los sentidos y sus funciones. Ahora vamos a trabajar en el cuaderno. Copia en tu cuaderno el siguiente organizador gráfico de los sentidos. Ahora vamos a trabajar en la habilidad de observar. ¿Sabes lo que es observar? Observar es usar los sentidos para conocer un objeto. Mira, Antonia usó tres sentidos para observar una manzana. Para eso, utilizó en el paso uno el olfato, en el paso dos el tacto, y en el paso tres la audición. Utilizando la nariz, las manos y el oído, Antonia descubrió que la manzana tiene olor agradable, que es suave y no emite sonidos. Ahora, tú tienes que observar y ocupar los otros dos sentidos que faltan. Observa y describe la manzana usando los sentidos del gusto y la visión. Para eso, dibuja la manzana en tu cuaderno y escribe dos características utilizando tu vista. ¿Cuál es su color? ¿Cómo es su tamaño? Y dos características utilizando el gusto. ¿La manzana será dulce, salada, ácida o amarga? ¿Agradable o desagradable su sabor? ¿Cómo cuidamos los órganos de los sentidos? Observa lo que hacen estas personas. La niña protege su cuerpo y se coloca bloqueador en su piel. El trabajador está usando protector de oídos para protegerse del ruido del taladro y usa lentes para proteger sus ojos. Pero mira, ¿qué ocurre con la niña que está enfrente al televisor? ¿Qué órgano de los sentidos podría estar en riesgo? La vista, ¿verdad? Porque la niña está muy cerca del televisor. Recuerda, debemos cuidar los órganos de los sentidos porque con ellos podemos explorar nuestro entorno. Los sentidos también nos alertan del peligro. Así, nos protegemos de accidentes y enfermedades. Vas a realizar junto a un adulto una actividad donde debes utilizar tus sentidos. Te dejo el video a modo de explicación. Jugando con mis sentidos. Hola. Hola. Los cinco sentidos es algo muy importante que todos tenemos que conocer. Conforme vamos creciendo, vamos identificando para qué sirve cada uno. Como en el juego que Lalo y yo vamos a hacer hoy. Yo aquí tengo un cascabel, un plátano, una fibra para lavar trastes, unas varitas de caneta. Bueno, aquí está nuestra canasta mágica de cosas para experimentar. Así es que, fíjate, primero, pum, te voy a tapar los ojos. Yo te voy a ir pasando distintas cosas. Algunas te voy a pedir que las huelas. Otras te voy a pedir que las pruebes. Otras te voy a pedir que las toques. Y otras te voy a pedir que las escuches. Y tú me vas a decir qué. ¿Listo? Dime, huele esto y dime qué es. Es algo que yo uso para cocinar arroz con leche o repostería. ¿Es canela? Es canela. ¿Qué sentido estamos utilizando en este momento? Olfato. Abre la boquita. Y una, dos, tres. Plátano. Plátano, muy bien. ¿Qué sentido estamos usando ahorita en este momento? La lengua. La lengua, el gusto. Muy bien. Bien, te voy a pedir que por favor toques esto. ¿Una esponja? Es una fibra. ¿Qué sentido estamos usando, Lalo? La de las manos. La de las manos, que se llama tacto. Y finalmente, quiero pedirte que escuches. ¿Un cascabel? Exactamente. ¿Qué sentido estás utilizando, Lalo? El oído. ¿Qué sentido nos faltaría utilizar, Lalo? La vista. La vista. Si es que fíjate bien, te voy a quitar la venda. ¿Ya viste todo esto? Ajá. ¿Con qué estamos utilizando el sentido de la vista? Con los ojos. ¡Claro! Nos vemos muy pronto con más experimentos, juegos y aprendizajes divertidos. Si no consigues estos elementos, puedes cambiarlos por otros que tengas en casa. Cuando realices esta actividad, pide que te graben o te tomen fotografías para que me las envíes. Ya, mis niños y niñas, para finalizar esta cápsula de los sentidos, los dejaré con tareas en el cuadernillo de ciencia, desde la página 4 hasta la 14. Recuerden que el día viernes tenemos las videollamadas y resolveremos dudas. También recuerden cuidar y proteger sus sentidos. Laven sus manitos frecuentemente. Y no te olvides de mandar fotografías o grabación de cada una de tus actividades. Ya chao, a cuidarse mucho y a quedarse en casita.